...corazón valiente, que no te dé a lo que siempre. Entiendo por lo que estás pasando y quiero que sepas que en mí tienes mucho más que un exjefe. Tienes un amigo incondicional con el que puedes contar para lo que sea. Gracias, de verdad. Hola. ¿Qué pasa? Nada, nada, no te preocupes. La policía ya sabe dónde está Jessica. Gracias a tu retrato pudieron identificar al delincuente. Vamos, vamos, quiero verla. Tenemos que esperar. Nicolás, por favor, tú te tienes que cuidar, ¿sí? Yo no podría soportar que nada malo te pase. ¿Y vamos a ir a sonar? Sí, no estás tan bonita, tan hermosa, que te juro que no me puedo resistir. Ay, me encanta cuando me dices esas cosas. Ahora que si quieres que vayamos a cenar o tomar un trago, no te preocupes, yo paro lo que estoy haciendo. No, 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 no pares. No paro. Por favor, no paro. ¿Seguro que no paro? Sí. No puedo creer mi mala suerte. No era compañera de Ángela en la cárcel. Lo que me faltaba. Y estar en manos de Estela, esa vieja podrida. Sé que es tremendo, pero ella no va a decir nada. Mientras tenga casa y comida, esa muerta de hambre se va a quedar muda. ¿Y Ángela? Ay, Bernardo, Ángela no ha dicho nada hasta ahora. ¿Por qué va a hablar? Un momento. Hola. Quería avisarle que estoy reemplazando a Valdés. Sí, me avisó que se iban a turnar. Gracias. Bueno, permiso. Lo quinto. Esto de estar cuidándome de un asesino no es para mí. Siempre tengo un guardaespaldas encima. Ahora solamente tienes que pensar en ponerte bien. Estás aquí, Bernardo. ¡Vivo! ¿Vivo? Y con sed de venganza. Por Dios. Deja que Quil y Samantha sean felices. No. No juntos. Ya la suerte está echada. Tu mentira se va a derrumbar. Se van a hacer los análisis. No van a creer en ti. Para eso necesito a Fernanda. ¿La quieres ver? Sí. Necesito saber dónde está. Tranquila, hermanita. Te veo tensa. Respira. Mañana voy a llevar a Génesis al colegio. Prefiero ir yo. Así de paso hablo con la directora. Tengo unos asuntos que arreglar con ella. ¿Te vas a quedar a vivir aquí? Fernanda, ahora es la novia de mi papá. ¿Y de tu ex marido, Fernanda? ¿Sabes algo? De Vicente. Digo, porque yo de Gabriel no supe nada más. ¿Por qué no me has contado lo que ha pasado en todo el día? ¿Para qué te iba a contar? Tú no tienes nada que ver ni conmigo ni con Jessica. ¿Y tú quién eres? No te enojes con él, Willy. Está muy nervioso. Pasó un momento horrible. Y encima le tocó ver la cara de uno de los secuestradores. Así que a partir de hoy, yo voy a hacer su guardaespalda. Nadie mejor que Navarro para cuidar a mi hijo. ¿Hola? ¿Sí? Muchas gracias. Liberaron a Jessica. ¡Jessie! ¡Por fin! ¿Cómo estás? ¿Te hicieron algo? No, no, estoy bien. Me asusté mucho, pero... No fueron malos conmigo. Te quiero tanto. Yo más. Jessica y Nicolás me recuerdan mucho. A Willy y a mí cuando teníamos esa edad. No, 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 no. Pobrecita, me preocupa mucho No tiene ganas de nada Si tiene ganas de algo De morirse, Irma Y eso es lo que más me preocupa ¿Eres real? Es lo que dicen Nunca en mi vida había vivido algo así Yo creo, no, no creo Estoy completamente seguro que tú tienes todo que ver con esto Ay, no, tú eres increíble ¿Quieres comer algo? No, ¿sabes? Me gustaría más bien darme un baño Pero contigo ¿Y conmigo? Digo, si no quieres No, no, no Yo sí Yo quiero Yo quiero todo contigo Voy al baño, ¿eh? Voy a preparar todo Perfecto Te estoy esperando Sí, sí Sí, sí Voy Vaya Esto sí, no me lo esperaba Los viejos solas Perdona, Pablo, no te saludé Es que tener enfrente a este hombre no me deja pensar en otra cosa ¿Cómo estás? Mal Pero aquí estoy Permiso Es una larga historia y yo soy la víctima de todo Tú no eres ninguna víctima Tú eres un miserable, un mal padre Andaste a lanzar a tu hija por las escaleras ¡Gracias por ver el video!